Pues sí, estamos planeando por primera vez por iniciativa del Club de los Bocas Roadrunners en el 19 de septiembre tener una vuelta recreativa más que nada para incentivar a los locales y a nivel nacional para que conozcan la isla y para que conozcan una ruta súper espectacular de MTV. ¡Suscríbete al canal!